Buenas noches amigos, bienvenidos a la ganadería Valdelmazo, una noche más. Hoy los animales, mirad, Lucas, ¿qué pasa perrín? Loba, lobina, ven, lobo, lobo, hoy estamos todos aquí, está el mestizo, y cómo no, todo el ganado. Y para atender todo este cisco, ¿a quién tenemos? Lucas, tranquilo, ¿eh? Tenemos como ayer la compañía de nuestro Erasmus Agrario, Paloma Camino, la recua, la recría de ella. Aquí vienen, miradles, qué currantes. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Aquí están preparados ya, Mateo, Neila, oye, ¿qué hacemos primero? ¿Echamos el pecado de los perros? Vale. Porque, venga, coger un poco un saco. ¿Podéis con él? Sí. Sí, hola, vamos, Neila. Vamos, llámales. Venga, mata, ayuda. Llámanos perros, llámales. Suénales el saco. No, tienes que ayudarla tú. Suénales el saco. Ahí van, ahí van. Ahí va la manada. Ahí va la manada. La comen, la comen. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué gorda. ¿Cómo va la manada detrás de ella? ¿Cómo van, Mateo? Vamos. Bueno. Vale. Ayúdala a tu hermana. Ayúdala, ayúdala. A ver, ayúdala, Mateo. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Aquí este equipo de ayudantes impresionante. Mateo, ayúdala. Cuidarles. Ay, ay, ay. Cargar bien sin miedo, ¿eh? Más, más. Más. Vale. Aquí ven. Hala, dale unos montones ahora. Vale. Hala, otros dos por ahí. Hala, otros dos. Sí, otros dos. Que coman todos. Muy bien. Vaya ayudantes, ¿eh? Vaya ayudantes, amigos. Vaya ayudantes. Otro más. Ay, ay. ¿Cómo dirige? ¿Cómo dirige el pequeño Mateo, eh? ¿Cómo dirige? Muy bien, muy bien. Sí, señor. Muy bien, Neila. Ahí. Y aquí les veis. Todos en línea, comiendo. Sin trampa ni cartón. Y todos amigos, ¿eh? Hola, al hombro. Al hombro. Vamos pa' Banti. Vamos pa' adentro. Con esto está salvado el paloma, con esta gente, ¿eh? Estos son currantes. Mira, mira. Mira ese pequeño hombre. ¿Cómo lleva el saco al hombro? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de currantes! Bueno, amigos. Pues vamos a atender un poquitín por la noche. Como todas las noches, vamos a atender esta ganadería. Y hoy, como siempre, como estos días, últimos días. Contamos con la ayuda de nuestra Erasmus Agraria. Paloma y de sus dos retoños, Mateo y Neila, que vienen a ayudarnos. Y bueno, les comunicaré que nuestra patrona, la señora, va mucho mejor. Mira, mira, mírale. ¡Ay! ¡Pónsela ahí! ¡Córratelo yo y ponsela ahí! Muy bien, muy bien. Venga, a ver. Esa, Neila, a ver, déjala ahí a tu hermana. ¡Ay! A la otra punta, vamos a poner piedras de sal. Muy bien. ¡Ahí está, esta misma! Muy bien, muy bien. Sí, señorita. ¡Ahí va! Ahí les veis cómo les gustan las piedras a estos animales. A ver. También tenemos a los funcios hoy aquí. ¿Cómo sale esto, ostras? ¿Eh? Está. Venga, toma, Mateo. Esa para ti. Mira todo eso, ¿eh? Sí. Bueno, pues como os iba indicando... ¡Ahí le veis! ¡Ahí le veis! Con ocho años, ¿eh? Como tira... A ver. Como tira de piedra. Ahí va, ¿eh? ¡Ay, tata! ¡Al Toru! ¡Pónsele al cucu! ¡A ese! ¡A ese! ¡A ese, ese! ¡Al cucu! ¡Al cucu! ¡A este! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡A este! ¡Al crocota! Vale. No te rimes mucho, no te rimes mucho. No te rimes. Muy bien. Y tú, Neila, a esa de la entrada, Paría. Muy bien. Sí, señores. Un aplauso para ellos. Un aplauso y un muñeco para estos incansables. Mirarles cómo lo entienden. Y esta noche vamos a echar un poco. Vamos a tender un poco el ganado. ¿Qué les echamos hoy un poco? Chicos, ¿qué les echamos de tener un poco las vacas hoy? ¿Un poco paja? Venga. Pues un poco forraje. Un poco forraje de este oro sólido. Este oro sólido vamos a echarle un poco forraje a los animales para que veáis. Nuestro metérolo, Iván Cajigal. Bueno, pues como os iba diciendo, ante todo, la patrona va recuperándose satisfactoriamente. Va mejor. Pero claro, el médico le ha mandado reposo total. Así que de momento no está subiendo a la explotación. A ver si ya mañana, que ya es el tercer día después de la operación, ya está un poco más animada. Está un poquitín ya mejor de fuerzas. Voy a poner a 30. Y nos acompaña en estos directos Valdelmazo, sin trampa ni cartón. Y ya, ya que os caéis, ya que os caéis. Ven, Chuprieto, Manuela. Ya está. Bueno, pues aquí les veis. ¿Dónde la robaría? Este ha cogido más de una vez el trincho. ¡Hombre! ¡Hombre! Ahí, seguido, para allá al fondo. Echa un poco a todas. Claro. Con cuidado. Los cuernos, cuidado el cuerno, ¿eh? Ahí les veis. Estos lo han hecho más de una vez. Maricarmen y Ana Ana, desde Costa Rica, Sudamérica, o Centroamérica, perdón. María de Olinda, bueno, pues esto es. Aquí, gracias a esta gente estos días que nos echan una mano. Ramón Esteban, bueno, pues nuestra patrona va mejor. ¿Qué podéis arrastrar? Porque aquí tenemos un pasillo bastante arrastrado. Va recuperándose poco a poco. Mira, tata, coges, haces así, mira. Y como dice el médico, mirar, mirar cómo trabajan en equipo esta gente, esta familia. Claro, nosotros, nuestros corrales no son así. No, bueno, hombre. Pero mirar, 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 mirar con 10 añitos, mirar qué estilo, Neila. Mirar cómo ceba las vacas. Mira, Mateo, Mateo. Cómo maneja la trincha. Esta gente lo ha hecho más de una vez. Amigos, América Central, Ana, gracias, gracias. Desde la Rioja también. Mirarle, mirarle. Ay, quieto, ay, quieto. Una foto para que te vean. Mira. Ay, 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 ay. Foto. Foto de Mateo. Echando feba a las vacas. Muy bien. Dale, échaselo. Al Willy. Ah, sí. Al Willy. Al Willy. Muy bien. Sí, señor. Esther Díaz. Y ahí viene. Mirar. Mirar la hermana también. Con qué correa. Mirar. Esta gente, estos son auténticos. Estos van a ser unos ganaderos, unos ganaderos élite. De los pocos que va a haber, porque lo han aprendido en la Universidad de la Vida, el día a día, y han tenido muy buenos patrones, su madre y su padre, ganaderos de cepa también, de pura cepa, y abuelos. Sí, arrastralo. A ver, vamos a hacer una foto. Nelly, quieta, a ver. Quieta, a ver. A ver, foto para los seguidores. Ahí, ahí, no, pero trabajando, trabajando. A ver, ahora, quieta, mírame. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Mirar, hoy nos acompaña Lobo. Lobo. Perro fiel, no nos deja. Perro fiel. Y la lobina. Aquí la tenéis. Nuestra lobina mala. ¿Qué pasa, chiquinina? ¿Eh? Vale, vale. Ven aquí, ven. Ven, vale. ¿Qué pasa, chiquinina? Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. ¿Para que me arrastres a tú? Venga. Tranquilos. Mate, eh, saco. Lucas, eso no se hace, eh. Toma, ven. Toma, mate, para que lo arrastres. Así que, para toda aquella gente que nos mandáis ánimo. Sí, se arrastra. Que mandáis ánimo y que mandáis fuerza. Y que deseáis de corazón que esta mujer se recupere lo antes posible. Gracias, gracias y gracias. Ño, qué carretá me traes, tío, hombre. Toda la roja no se lo eches. No eches toda la roja, que se empacha. Betty Díaz, desde Estados Unidos. Ahí va. Vamos a... Y Loli, desde Cabezón de la Sal, Cantabria. Bueno, pues sabéis que hoy... Hoy es Viernes Santo. Muchas procesiones... De Semana Santa. Algunas... Yo creo, por lo que se oye... Se han suspendido. Algunas... Allí en Asturias, Paloma, ¿tenéis también procesiones de esto? Uy, de ahí en eso yo ya no ando tan... Me imagino que sí, ¿eh? Hay muchas también. Sí, sí, me imagino que sí, pero de mí no te quieres... Toma. Bueno, procesión la que tenemos aquí algunos días, ¿eh? Y en el monte y en el ganado, ¿eh? Cuando llega el raposo, cuando llega el lobo o cuando llega el águila. O los buitres también. O los buitres, los buitres, o los buitres. Cuéntales, cuéntales qué te pasó, qué mala experiencia el otro día cuando has llegado aquí y que te avisó un vecín. ¿Qué pasó? Para un poco y cuéntaselo a la gente para que vea que esto es real. Ahí tenéis, tío. ¿Qué pasó? Que te avisó un vecín, ¿qué había pasado? Pues avisamos un vecín de que tenía Eduarda. Lo siento que ahí la Eduarda la prove no pudo aguante, bueno, no, imposible, porque se puso de parto y una cabra que está muy, bueno, y ella es mayor, se puso de parto, tendría alguna complicación. Yo, como había venido para aquí, no estaba, claro, no eso, y la empezaron los buitres y la comieron viva. Eso es un testimonio, en vivo y en directo, sin trampa ni cartón. Una cabra con mucho cariño que se habían regalado a Paloma. Ya no era el cariño, ya era, por decirlo de alguna manera, ¿cómo te explico yo? Lo que traía esa cabra detrás. La historia. La historia que traía esa cabra detrás. La historia y los sentimientos que tenían asociados. Exacto. Que resulta que por venir a Cantabria en este programa Erasmus, pues claro, la mujer no puede estar en todos los sitios. Y la avisa un vecín, un vecín que iba con un guarda, con un guarda. Y el guarda lo vio, sí. Con lo guarda. Y vieron cómo los buitres estaban comiendo a la pobre cabra en vivo y en directo. Así que otro disgusto. Eso sí que es una otra procesión. Eso es una procesión y gorda. Otra procesión. Porque mira que hay cabrones para comer, ¿eh? Pero no. Pues sí. Y esto es en vivo y en directo. Y estas son las cosas que también estos peques las ven, las viven, las sienten. Y muchas veces son experiencias desagradables. Pero hay que vivirlas. Están todas estas, tapa allí. Forman parte de la vida. Mira, toma, arrastra esta. No, qué currantes, ¿eh? Mira. Madre mía, qué currantes. Cómo lo han dejado. Fer Gargo, saludos. Luisa Díaz. Bueno, pues estos son los directos Valdelmazo. Y hoy tenemos a estos dos extraordinarios niños. ¿Eh? Como veis, esto no se aprende en la escuela. Esto se aprende en la vida. Esto lo han aprendido con su padre, con su madre. Todos los días, atendiendo el ganado en el puerto. Ahí se que deshacerlo un poco. Es más grande. Si es que es más grande. El hombre es más grande la trincha que él. Ay, horriquealo un poco. Nosotros ya deshacer. Bueno, muy bien. Sí, señor. No, me les voy a traer yo de obreros a estos dos. Me les voy a traer palomo una temporada. Es con centeles vaques. Sí. Sí. No. Voy a traerles una temporada aquí conmigo. La gente, ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué bien atendido? Inés Fernández, pesos asturianos. Ay, que no se me olvide, Rubén. Saludos. Que no pasen hambre. No, no. Y Anita Trujillo. Dime. Que no se me olvide. ¿Qué ha pasado? Mari Carmen. Dijo que nos está viendo. Mari Carmen, ¿qué más? Uy, no sé el apellido. La mujer de Juan, de la virortera, la mi vecina. Ah, porque Mari Carmen. Tenemos a Juan averiado porque pegó una patada a un siatu y la broma no es sencilla la que tiene. Ah, chique, porque aquí hay una tal Mari Carmen. A ver, Mari Carmen, que ha salido una Carmen Crespo. ¿Dónde das? ¿Dónde das, Rubén? No metas el dedón. Mari Carmen, ¿qué más? ¿No sabes? No sé el apellido, la verdad que no lo sé. Bueno, Mari Carmen, ¿y qué ha tenido un problema que le ha dado a un siatu y una patada? A ella no, al marido. Al marido. Al marido. Y tenemos a Juan con la pata un poco girola. Hola, Juanón. Hola, Juanón. Mira, dice Juanón. Hola, Juanón. ¿El Juanón también? ¿Qué es? ¿Que es pequeñuku Juanón o qué? Juanón. Mira, mira cómo empuja, mete las tracciones, el chico. Te cuido que patines, ¿eh? Eh, mate, ando bastante a usted. Vale. Muy bien. No, aquellas de allí las echamos del otro montón. Claro. Claro. Bueno, pues a, a ver si, como dice, dice el chico así, Juanón, Juanón, saludos a Juanón para que también se recupere. Y Mari Carmen, que ya es la que ya hacía la admiradora vuestra. Y esa admiradora Mari Carmen, pues también. Bueno, el molín no pudo estar porque nosotros, las mujeres del pueblo, cuando podemos juntarnos ahí en un marín que tenemos, bueno, que hay ahí un marín de los vecinos, y juntámonos a poder ser los domingos, yo voy cuando puedo, procuro ir todo lo que pueda, a tomar una sangría rica que nos fue conchi, una sangría de sidra, y ahí nos sentamos un poco las mujeres del pueblo, y bueno, no criticamos, ¿eh? No estamos criticando ni haciendo el traje a nadie. Hablamos de cómo nos fue la semana tobes y eso, y nada. Ahí andamos. Y fijo, fijo, que está ella viendo ahora esto, porque había dicho, me dice, y estaba muy contenta porque ella es muy admiradora vuestra. Y dijo, me, ay, por favor, yo te saludo, Maricarmen, y acordeme ahora, no sé por qué. Pues saludad a Maricarmen y a su marido, el que le dio la pata al chatu, a Juan. Juan, faime reposo, faime reposo, ¿eh? Que tengas esa pata, mejor, ¿eh? Porque no fue caso de nada. Y vamos a mandar también saludos a toda esa gente que tiene, como Marta, la patrona, que se recuperen rápidamente, esa gente hospitalizada, esa gente, y también vamos a mandar a los cumpleañeros, a esos cumpleañeros que hacen años, también les vamos a mandar girar todos los chatines, qué guapos están. Mira, este otro lado. Y vamos a echar un poquitín al otro lado. No me voy a ir. Vamos a atender al otro lado. Mate, tata, aquí, queso con cepillo. Bueno, pues efectivamente, ya somos mil quinientas personas en vivo y en directo. Vamos a mandar, vale, vamos al otro lado. Toma. Vamos al otro lado. Cuidado. Lucas te va a comer, Vamos para allá. Venga, mira, mira, como come Corocota. A ver, yo te lo saco para ahí, misma maniobra, ¿vale? Bueno, me preguntáis que cómo sigue Marta mucha gente. Bueno, pues a gente que os incorporáis un poco tarde al vídeo, saber que la patrona va un poco mejor. Pero bueno, no deja de estar todavía en convalescencia. Lo que sí que está es muy fuerte de ánimos. Está de ánimos muy, muy, muy fuerte. Tiene ganas ya de subir a la explotación, de estar aquí con todos vosotros, con esta familia, con este grupo Val del Mazo. Pero bueno, prescripción médica. Hay que hacer caso al médico. A ver, hay quietos los tres, una foto. Mira qué foto los tres, Paloma. Mirar, mirar qué foto. Que estemos tirando, a ver. Mirar qué foto. Mirar ahí. Así, sin ti. Hay que, a verme, a ver al pajarito aquí. Mirar, qué foto. Sí, señor, sí, señor. Qué dos generaciones aquí empujando, trabajando. Isabel Venteo, niños grandes, eh. Qué trabajadores. Bueno, aquí veis la lobina acompañándonos hoy. Lobina. El Lucas. Hoy estamos todos. Menos la patrona que está con Valdeciente. A ver si se nos recupera. Pero como os digo, está a tope, está de ánimos muy alta, tiene el ánimo muy fuerte. Y a ver si mañana ya, pues, o en estos días, a ver si, bueno, ella cuando se sienta bien, bien de fuerzas, fuerzas físicas, las anímicas, las tiene muy altas. Y se recupera, y está con nosotros, simplemente para acompañarnos, que nos acompañe. Mirad, cómo ocurran, eh. No me digáis que no es para mandar un muñeco, un muñeco. Ay, mirad Mateo, con ocho añitos. Y mirad, Neila, diez añitos, cómo trabajan, cómo se lo curran. Vaya, vaya ayuda, vaya ayuda que he recibido estos días. Es imprescindible, porque aquí uno solo, en la explotación, pues bueno, es complicado. La gente preguntará por el nuestro Dolfo. ¿Quién? ¿Dónde estará Dolfo? ¿Dónde se te ha escapado tú, Dolfo? Dolfo ya tuvo que ir para Asturias. Claro. Y sabéis por qué ha tenido que marchar. Porque los animales, hay que atenderles todos los días. Ayer, marcharon por la mañana, prontín, vinieron, hicieron un gran esfuerzo, para venir a Cantabria, y hoy, hoy, ha tenido que marchar, para volver a atender a los animales. Eso es, eso es el mundo rural, eso es el mundo ganadero, muchas veces, para que veáis, que es, entre comillas, muy, muy, muy esclavo, muy sacrificado. Pero bueno, para la gente que lo vive, para la gente que lo amamos, para la gente que disfrutamos, reparte y os lo hay. Esto no es un problema. No veo muy bien por cuenta de las luces, ¿eh? Ahí les veis, qué fenómenos. Miradla. Y un fierro. Que aquí es sin trampa ni cartón, ahí lo veis, con 10 añitos, ahí lo veis, buzo, botas, y no se le caen los anillos a la niña, ¿eh? Ahí la veis. Y encima, buena estudiante, como tiene que ser. Carmen Barreda, Aranchi Caviedes, saludos. Dice que, que claro que es fuerte, es fuerte no, es fuertísima la patrona. Y en estos días, en breve, estará con nosotros, con todos nosotros, acompañándonos estos directos. Aquí, con su fuerza, con su garra, con su ilusión. Mamina Becerra, saludos. ¿Qué pasa, la albina? Bueno, sí señor, sí señor, pues aquí veis, en un pispás, como esta gente, aquí nuestra, Erasmus Agrario, Paloma, sus dos niños, Neila y Mateo, que aquí, sin trampa ni cartón, que esto no está preparado, que esto es en vivo y en directo, pero esto podía ser, esto que veis aquí, es el polvo, que echa la paja, ¿eh? como veis, estos no están preparados, estos niños, lo han hecho muchas veces, están enseñados a trabajar, no a trabajar, que nadie piense, que esto es una explotación, están aprendiendo, una gran profesión, hay que entenderlo, desde pequeño, ahí les veis, cómo manejan la trincha, o el tridente, ahí en Asturias, ¿cómo se llama eso? El trente, y cuando tiene más gajos, más pinchos, también trentes, pues aquí le veis, manejando el trente, el trente, sí señor, alguien nos dice, Puxa Asturias, Puxa Asturias, eso es arriba, ¿no? Sí, voy a ir a por cepillo, a ver luego, que no veo, muy bien, muy bien, alca, sí, Rosamari, cómo y os gusta, ay, ay, mira, mira, cómo lo esparce, mira, 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 ay, ay, esto es un artista, hombre, no me digáis, no me digáis, mirad cómo maneja el trente, cómo espolvoriquea la paja, que parece que está vendando, hombre, madre mía, madre mía, qué máquina, qué máquina, qué máquina, ahí les veis, muy bien, vale, pues ahora, ¿qué podemos hacer? barremos un poco, no, igual soltamos a mamar, ¿o qué? mamá, claro, sí, soltamos a mamar, y luego arrimamos un poco la paja, echamos de comer, a los gatines, ¿dónde está la comida? Primero hay que soltar a mamar a los chatos, vale, igual, Mateo, igual me coges un campanucu y se le pones a una jatina, espera un poquitín, a ver si encuentro yo, a ver si tengo aquí el campano, chico, el campano, ¿tengo algún campano aquí? mira a ver si hay algún campano, aquí, ¿eh? sí, venga, ese mismo, a ver, a ver, y te ayuda tu hermana, ¿cuál es el micro, Paloma? Pónsele a Neila, a ver, ¿qué tal los portáis, eh? sí, ¿quién aguanta el chatotú, Neila? sí, aguántalo yo, aguántalo yo, a ver, a ver, ¿dónde entra el Mateo? agarramos este, a ver, el que queráis, este Mateo, ese era, otro, este, metes el YouTube, este y ella la instruyó, póngalo yo, venga, póngalo yo, ahí les veis, ahí los uno han tirado todo, ahí los veis, mirad, a ver, a ver, ay, igual le he puesto el campano, oye, 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 qué figuras, que me la acaban de colocar un campano, a la jatina, ¿y cómo la aguanta, que se te escapa, Mateo? ¿se escapa? por poco, a ver, no, agárrala, agárrala, que si no escapa, no, ¿sabes Mateo a qué te pareces? a un yobu, te pareces a un yobu agarrándola, mira, no se escapa, ¿eh? así las agarra el yobu, venga, ya está, suéltala, a ver, muy bien, coge otro campano que tengo ahí, coge otro ahí campano que tengo ahí, y a ese otro se le pone Mateo y aguanta Neila, pongo el yobu a este, ¿a quién al grande? le pongo el yobu a este, ¿a quién le quieres poner uno? a este, no, a este, y era este, ¿este? ese igual es muy fuerte, ¿eh? ay, 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 a ver, muy bien, mira, mirad, mirad, Neila con qué correa, pero se ha echado, igual que un ave rapaz, se ha echado encima del becerro, ¿eh? no me digáis, mandar muñecos, corazones, esto no se ve todos los días, en vivo y en directo, la nadería Valdelmazu, a ver, encampanando los becerrines, Mateo y Neila, te tiró, te tiró, a ver, no, no sabe, ¿dónde está? suelta, no sé quién, el correón, se escapó, ay, Mateo, ay, Mateo, ay, Mateo, perdió el campano, perdió el campano, oye, qué gorda, a ver, ¿listo qué es? no está aquí, no, perdió el campano, perdió el campano, cencerro, qué gorda, aquí, ay, a ver, trae, bueno, escucha, igual, Mateo, ¿le ponemos un chico, un jato más chico? venga, a ver, el más chico, el más chico, el jato más chico, es, aquella blanquina, la de cuerda blanquina, esa, venga, sí, porque si le ponéis uno grande igual, no le da el pescuezo, ya está, ¿ya está? ahí los veis, sí señor, sí señor, a cámara, mirad, quedó el fenómeno, quedó el fenómeno, mira, mira, tropa, tropa la hierba, mírale, Mateo tropando hierba, que está caro, sí señor, no me digáis que estos dos críos no son, con estos dos se puede hacer, mira, que lo está pisando, hombre, para que no lo tiren los chatos, bueno, bueno amigos, ¿habéis visto? pues nada, abrimos, abrimos puertas, abrimos puertas, abrimos puertas, y ahora sí que salieron, ahora sí que sale la prole, acá ya no, es que tienen dos, eso está, suelta, vamos, aquí los veis amigos, son unas máquinas, claro que son unas máquinas, máquinas, vale, sí, sí, vale, y ese, y ese otro que está mamando también, llévassele para allá, ese, ese blanco, sí, llévassele para que mame allí, ahí lo he visto, ahí lo he visto amigos, ahí lo he visto en vivo y en directo, cómo trabaja esta gente, qué correa tienen, a ver, esto hay que hacerlo un poco, a ver, a ver, mirad, ahí, ahí, así, vale, así, mira, mira, mira cómo le huele, que no le huela, robo, 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 a ver, arrimárselo un poco ahí, suave, pero para el lado de la madre, para el lado de la madre, para que le huela, ahí, vale, sin arrimarse más, Mateo, ahí, que le huela la madre, y así, deja mamar al otro, porque si no, no le deja mamar, que se le huela un poco, ahí, 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 bueno, vino la vaca, sí, sí le quiere, sí, ahí, ahí, que le quiera, ahí, ya está, vale, cuidado con la vaca, no se arrime mucho, vale, hay, que le quiera, y ahora, ahora, así el otro, mientras va mamándola un poco, y ella, ahora entra mamar, así, vino, vino, muy bien, sí señorito, venga, vamos allá, vamos al otro montón, a ver cómo va, Fer Gargo, que nos dice, estos, claro que tienen predisposición, que van a trabajar, menudos fichajes, Miguel, Baro, echamos, comida a los gatos, ¿qué? a los gatos, a los funcionarios, eso, oye, ¿dónde hay que echarles de comer? ¿qué les vas a echar? oye, exquisiteces, muy bien, pues vale, otros dos, Neila, coge, y hay que subirse, por el otro lado, por este lado, ala, a echarles de comer, ya sabéis, que no podemos echarles, en la explotación, normativas, normativas europeas, normativas españolas, hay, madre mía, donde se me engaraman estos dos, hay, donde se me engaraman, no tienen miedo, hay, madre mía, ¿qué necesitáis? ¿qué necesitáis? ¿qué necesitas, Mateo? ¿puedes abrirlo así? sí, hay más, me falta una de estas. ¿qué quieres? que me falta una de estas. chin, 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 llamarlas a ver. chin, chin, llámales, chin, 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 ahí llegan ya, ¿qué buscas? Se te ha caído. Bueno, pues échales esa. Échales esa. Ahí. Sí, señor. Échales de comer. Ahí vienen. Mirad cómo comen los funcios. Chin, 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 chin. China, 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 China. China, 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 China. Ahí van llegando, ahí van llegando. Goliat. Goliat. Deja los perros, ¿eh? China, 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 China. Échalo aquí. China, China, China. Ya está. Muy bien, muy bien. Yo ya acabé de echarlos. Ahí ya llegan, ya llegan los funcios. China, China. Y mirad cómo mira, cómo mira Niebla, diciendo, ahora subo. Muy bien. Ahora ya, porque estos otros de aquí atrás son más recelosos. Y hasta que no nos apartemos, hasta que no bajéis, no suben. Pero este sí, modesta reina y mamina y tía Monse, no están tan muñecos con los gatos, ¿eh? Ahí les veis. Qué currantes todos los niños. Aplausos, muñecos, te quiero. Ahí ya llega otro más. Ese es un poco receloso, ¿eh, Mateo? Bueno. Muy bien. ¡Hala! Vamos. ¿Dónde lo tiramos? Eso, a la basura. ¿Dónde está la basura? La basura afuera. Ahí, en ese cubo afuera. Trae, ya lo tiro yo, si no, Anela. Muy bien. A ver si no... Viene otro gatín. Chin, 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 chin. Chin, ¿mira dónde le dejaste, Mateo? Mira, en el volante. En el volante. Hay la leche. Hay la leche, hay la leche. ¿Eh? En el volante. En el volante. Vamos a limpiar, vamos a barrer. ¿A barrer un poco la cuadra? Venga, vale. Venga. Échales ahí con cuidado. No te me caigas. Que ahora ya llegan los funcios todos. Tiene que haber alguno más. No, no, déjase ahí que la lambe en lenga. Ay, muy bien. Así, sí, señorita. Vale. Y cuidado con los cuernos, ¿eh? ¿Vale? Vale. No te arrimes mucho adelante. Son peligrosas. Muy bien. A ver, Mateo. Tráiganme la basura. Vale. Ahora barrer. Venga. A funcionar los dos. Mirá. Me agarran escoba. Javi volado. María Jesús nos pregunta a la ladrona, ¿no? La ladrona anda por ahí. Ya sabéis que esa va por libre. Esa no está en convenio. Esa tiene días que está y días que no está. Va a estar barriendo tú esta hilera, Mateo. Mateo, pero que tenéis que barrer esto para allá. Igual, Mateo, tienes que coger el palo más en largo. Más en largo. Ay, ay, ay. Para que vaya más holgado. Ay. Mira cómo hace tu hermana. Tu hermana lo hace bien. Así. En largo. En largo. Así no te matas. No te matas a trabajar. No hace falta matarse a trabajar. Que vaya el cepillo suelto. Que vaya suelto. Muy bien. Sonia de la Rosa y Raquel Gutiérrez. ¿Cómo les observa el lobin? Mirad. Mirad. Mirad qué estampa. Mirad qué estampa. Mirad. Sin trampa ni cartón. Las lobinas y el mestizo aquí. Flambiéndome. Je, je, je. Gloria Rodríguez. Trabajadores son los asturianos, eh. Por supuesto. Faltaría más. Y Ramón Esteban. Ahí los veis. Estos chavales. Estos lo han mamado de pequeños. Esto lo han vivido. Han aprendido. Esta gente no va a fallar nunca. Porque lo veis. En vivo y en directo. Porque saben hacerlo. Que esto no es postureo. Aquí no hay sin trampa ni cartón. Uno podía pensar que lo han ensayado esta tarde. Para hacer estas cosas. Pues no. No. Se les ve soltura. Se les ve que esto lo han hecho más veces. Y que les gusta. Que disfrutan. Desde el Langreo. José Vázquez. Saludos. Muy bien. Cuidado con los bueyes, eh. Que mira que cachucuernos tienen. No arrimáis. Venga. Eso ya no os arriméis ahí. Salid de ahí. Los bueyes son. Mirad que cabezas tienen, eh. Son espectaculares. Ojo con esos bueyes. Ojo con esos bueyes. Ojo con esos bueyes. Como diría Mamina. Como pone Monse Martí de Tiamonse. Estos son un ejemplo. Cuánta gente mayor. De 18 años. Quisiera. Quisiera tener este comportamiento que tienen estos dos niños. Este saber estar. Que esto sirve para formarse en la vida. Esta educación que han tenido. Vamos a la otra. Sí. Vale. Muy bien. Los cuernos cuidado, eh. Las cabezas. Barremos un poco. Ostras, ¿se salió? ¿Eh? ¿Que se salió? ¿Se salió? Vale. A ver. Con cuidado, sácalo. ¿Lo armamos? A ver. A ver, te voy a enseñar. A ver. Se ha salido. Mételo ahí a rosca un poco. Ahí. Y ahora, damos vueltas. ¿Está? No. A ver. Miradlo. Con 10 añitos. Ahí la veis. Se salió el cepillo y le arregló. Hombre, hombre. Por favor. Por favor. Por favor. Golpe. ¿Ha sido golpe, Mateo? No. ¿Tarda un golpe? Vale. Esa perrina hay que tráemelo. Esa perrina hay que tráemelo un poco para acá. Está mamando un poco. Igual no ha mamado mucho hoy. No ha querido mamar. Bueno. Vamos a guardarla. De estos, claro que quedan pocos, gente. De esta gente, claro que queda poco. Trabajadores como estos quedan pocos. Ahí los veis. Listos los chicos. Estos, no es que sean listos. Es que son currantes. Es que han tenido una buena educación. Han tenido un buen ejemplo en casa. De trabajando. Ahí los veis. Ahí los veis. Ahí los veis. Cómo trabajan. Y con qué idea, eh. Con qué idea. Muy bien. Te vas a ganar. Esta noche te has ganado una hamburguesa de esas Valdelmazo, eh. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. Una hamburguesa Valdelmazo XXXL. Tú, Neila, ¿quieres otra? Sí. ¿Eh? Sí, quiero otra. Mira, mira. XXL, que es una hamburguesa, eh. De raza Tudanka. Sí. Ole, ole. Claro que ole. Ya verás qué hamburguesa te voy a preparar esta noche. Bueno, pues somos 1.700 personas, Pili Ortiz. Ahí estamos, amigos. Aquí veis nuestro, nuestro gran figura, el Longhorn, cuernos largos. Güey, güey. Ya está. Ya está. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso para esta gente. Un muñeco. Ale, Mateo. Que me gastas el cepillo. Vale. Vale. Uf. Yolan Antón, saludos. Bueno. Muy bien. ¿Qué estás? Mira, estoy estando de riñón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada. Nada. ¿Eh? ¿Ajitado? A ver. ¿Qué ha pasado? Está cansado, eh. Eh, sí. Escucha, es un poco flojillo, eh. No, hombre. ¿Eh? Sí. Mira, mira, lo dice la hermana. Es un poco flojillo. Estoy cansado de hacer esto. ¿Y por eso estás cansado? Duerme esos brazos. ¿Qué te duelen los brazos? Todo cuento. Todo cuento, todo cuento, eh. ¿Qué te gusta la niña? Eso me parece a mí, Mateo. Todo cuento. Ahora mira, va del riñón. Este ya quiere coger la baja. Todo cuento. Ale. Aparcamos las escobas y a meter jatines. Sí. Sí. Aquí la aparco. ¿Eh? ¿Dónde? Es allí. ¿Cuál? No hay un sato. Sí, hay sato. Sí, otro allí. Mira, se te han escapado dos. Dos para allá. Se le han escapado dos. ¡Perro! ¡Perro! Ahí vienen. Ahí vienen. Mira, mira cómo le traen. ¡Atorna, mamá! Se te escapó. Se escapó. Se escapó el sato. Aquí, aquí, Mateo. 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 Que hay seguidores. Que no puedes tú usar el palo. Que no puedes usar el palo. El palo es para acariciarle. Tú eres capaz de quitarle las pulgas con el palo. ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! Se escapan. Bueno, pues yo creo... Puri. Raquel Gutiérrez. Y Javi Volado. Bueno. ¿Qué es eso? ¿De qué es eso? A ver si sabes de qué es eso. De les chapes. Esta mujer, qué lista es. ¿Tú ya sabías que era? ¿De les chapes? De los crotales, en Asturiano. Les chapes. Esta gente encima domina cómo habla Asturiano, ¿eh? ¡Qué maravilla! Les chapes de los chatos, ¿no? O los crotales. Crotales, vale. Pero, ¿cómo dirías en Asturiano las chapas de los chatos? Les chapes de los chatos. Les chapes de los chatos. Les chapes de los chatos. Ole, ole y ole. Ole, ole y ole. Bueno. Bueno, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? No. ¿Sabes lo que nos queda? Rayar el cuchu. ¿Eh? Rayar el cuchu. No, pero no. Eso ya no lo vais a hacer hoy. ¿Echáis agua? ¿Eh? ¿Echáis agua? Un poquitín de agua. Vamos a echar esos animales. ¡Ah! Que nos faltaba un poquitín de agua. Y dicen, rayar el cuchu, ¿eh? Echar el abono abajo. Que lo ha echado aquí Paloma, nuestra amiga. Y mirar la Barbie. Mirar la Nancy. Ya estos días ya no, no... Estos días ya no, no brahman. Yolan, ¿cómo va el bulto del ternero? Muy bien. Muy bien. Ya va resumiéndose. Bastante. Aquí, aquí. Ahí. ¿Dónde está tu hermana? Aquí. ¿Dónde está tu hermana? Echamos un poco de agua. ¡Prende! Dale, chispa. Caña y acción. Igor Crespo. ¿Qué nos cuentan por ahí? Van a beber un poquitín los animales. Y ahora esta gente, vamos a prepararles que se lo merecen. Se lo han ganado. Se lo han currado. Lo han trabajado ellos solitos. Una hamburguesa Valdelmazo de Turanca XXXL. Comida de dioses. ¿Tú has comido una hamburguesa de esas de dioses, Mateo? No. Pues hoy vas a... ¡Prende la tope! ¿Se habrá doblado la goma? ¡Hombre! ¿No está doblada? No, pero más suave. Bueno, pues ahora, ahora ya tiene que llenarse. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta la Barbie? ¿La Barbie esa, la peluda? Sí. Tócala un poco a ver qué te dice. Quierela. ¿Cómo beben, eh? Sí. Tienen sed. Tienen sed. Madre mía, es que es que me ha echado al pico de la pelu porque mete la cabeza a tope. Que mete la cabeza a tope y claro, claro, tienen sed. Y la peluda, como tiene la cabeza tan grande... Pues eso es, amigos. Eso es, aquí los directos Valdelmazo, sin trampa ni cartón. ¿Pero te estás echando el YouTube a la pelota? Con estos niños, con estos currantes, con este pedazo de familia, Mateo, Neila, Paloma y su padre que ha marchado a atender la explotación, ganaderos, ganaderos profesionales de cabras, ovejas, vacas, pero nos lo dicen ellos en asturiano. Cabres, ovejes, cabres. Habla al micro de tu hermana, que tiene el micro. A ver, díselo, a ver. A ver, Mateo, mírame. ¿Qué son? Vaques, cabres. A ver, pero espacio, despacio, despacio. Vaques, cabres. Y mírame a mí, mírame a mí que la gente quiere verte a ti. A ver, dime. Vaques, cabres, ovejes, chavalinos, gorchos, pites, gallos. Cabres, jabalís, jabalís, caballos, caballo, yegua, potro, potro, yegua, poni, poni. ¿Y tienes una mula también? Mula y oca. ¿Y? Y oca. ¿Y ocas? Oques. Oques. Un poco de todo. Bueno, eso parece el arcano, ¿eh? La granja de Zenón. ¿La granja de? Zenón. ¿La granja de Zenón? Sí. ¿Y quién es Zenón? Pues un granjero. Ah. Madre mía, ¿cómo estás, eh? ¿Cómo beben, eh? Beben mucho. Vale. Luego el caldero es hidalou verde y le echéis otro poco. Vale. Bueno, amigos, pues veis qué maravilla. Los animales qué tranquilos han quedado ahí en Valdelmazo. Aquí las piedras estas de mineral que se les han puesto. Mirad cómo les gustan. Dice, eh, no comparto, que es mía. Dice la otra, déjame un poco. Dice, que no, no te arrimes. Que sí, déjame un poco. Ahí lo veis cómo les gusta. Esas pequeños minerales, sobre todo cloruro de sodio, pero también tiene zinc, magnesio, cobre, pequeñas cantidades de yodo. Cómo se quiere, cómo se quieren, cómo se acicalan. Rubén. ¿Qué? Que tenemos un problema. ¿Qué problema? Uy. Que es que no veo cuánto está. A ver. Que no veo cuánto se llena. Ya se llenó casi, ¿no? Es que no veía. Ya no echéis más, echarle un poco al verde y vale. Suelta. Al otro, al verde. Ahí está, le echáis otro poco. Suelta, suelta. Y bueno, como íbamos repasando, veis cómo les gustan las bolas de sal a estos animales. Las bolas de sal son necesarias, esos pequeños, en pequeñas cantidades. Ahí lo veis, cómo lamen, cómo las gustan. Vamos a ponérselas ahí, cómo les lamen, cómo les gustan. Y estas son muchas veces necesarias, porque si no los animales lo que peligra es que cogen tierra, piedras, incluso comen objetos, metálicos, huesos, todo lo que pillan. Los animales tienen que tener todas sus necesidades cubiertas. Y bueno, amigos, hoy, un día más, el día ha sido frío, lloviendo, un día de primavera, pero bueno, aquí, en Valdelmazo, con esta gran ayuda que hemos tenido de esta familia, nos lo vamos pasando poco a poco. ¿Ya lo tenéis? No, todavía no. Vale, tampoco les echéis mucho, ¿eh? ¿Cuánto ha cargado? Ya está. Vale, venga, con eso vale. Saca la manguera, Mateo. Recogemos. Recogemos. Espera, mamá. Bueno, ¿estás cansado, Mateo? Enrescala. A ver, ¿eh? Viene de grande la hamburguesa, ¿eh? ¿Y cómo va a ser de grande la hamburguesa? ¿Eh? XXL. Muy grande. Y muy sabrosa. Una hamburguesa, una para cada uno. Os voy a preparar ahora. Bueno, y otra para tu madre. Sí, y más riques Y más riques que les del Burger King y del McDonald's ¿Que están cómo? Que son más riques que les del Burger King Bueno, no tiene nada que ver, por favor Por favor, estáis comparando El agua con el vino No tiene nada que ver Esto es comida de dioses La hamburguesa que vais a probar hoy Una comida XXL Y bueno, yo creo que está todo, ¿no? Sí A ver, poneros aquí Salir aquí ¿A dónde os ponéis? ¿Ahí mismo? Ahí, pues venga, a donde mande el pequeño A ver, Paloma, acompáñales Pues una noche más Gracias, gracias Gracias a todos los que nos seguís Gracias por todos los ánimos Por todo el apoyo que mandáis Eso de corazón Que sé que la mayoría de la gente Todos lo mandáis de corazón Para esa pronta recuperación de la patrona Gracias, gracias Merci beaucoup Thank you very much Mucho obrigado, mucho obrigado Por todas esas muestras de apoyo que nos mandáis Y como no Esta noche también Lo mismo que anoche Estas gracias a esta familia A esta familia asturiana A esta Erasmus Paloma Camino Que ha venido A pedir una experiencia Aquí a Valdelmazo Y se ha traído A su familia Porque forma parte de la vida Porque forma parte del proyecto Y porque es rural Y porque es real Así que amigos Despediros Porque donde va la vaca va el Seattle Ay, 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 ay Donde va la vaca va el Seattle Como dice Neila Estos son graciosos a tope A ver, Mateo Despídete Dinos un adiós Chao En Asturiano Algo más fuerte Hasta luego Hasta luego Bueno, pues amigos Con esta imagen De esta familia Que nos está echando una gran mano Que nos ha servido de compañía estos días Os diremos Adiós Adiós Gabo Buena noche Bonsoir Guten night Good night Adiós Arriberechi Sayonara Y chao, 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 chao Hasta luego Adiós Gracias.